En el año 2021 Harley-Davidson descontinuó después de más de 64 años la línea Sporter. Una línea que la había acompañado durante más de la mitad de la vida de la marca. Lo hizo básicamente porque el motor ya no cumplía con la norma de emisión de la comunidad europea y de otros mercados. En su reemplazo presentó una moto que llamó Custom S montada con el motor 1250 Revolution Max que debutaba justamente ese año junto a la Panamerican, la gran estrella en ese momento de Harley-Davidson. La aparición de la Custom Max significó una serie de críticas y voces en contra de la marca de Milwaukee. Ello porque no era posible descontinuar la línea Sporter. Rápido de reflejos y antes de la presentación en Sociedad en febrero de ese año, Harley-Davidson borró el nombre Custom S y le llamó a la nueva moto Sporter S. Que es la moto que desde entonces circula en varios mercados. Es una moto absolutamente distinta y está bien que así sea. No tiene nada que ver con la línea Sporter. Es una moto con un gran motor como es el Revolution Max 1250, con mucha tecnología y con todos los avances de seguridad que requiere los tiempos actuales. Vamos a comentar entonces algunos de los detalles técnicos de esta moto. Que en los Estados Unidos arranca en 16.990 dólares. En la Argentina cuesta 46.000 dólares, de los verdes, del blue. Quisimos averiguar el precio en Chile y en la página web del concesionario dice consulte, como si tuviese miedo o vergüenza de presentar los precios. En fin, veamos entonces algunas de las características más sobresalientes de la Sporter S. Sin entrar en detalles muy técnicos, podemos decir que la Sporter S no tiene nada que ver con la línea Sporter creada en 1957. Es una moto tecnológicamente muy, pero muy mejorada. Lo único que se les parece es el nombre Sporter y el logo Harley-Davidson. A ver, sin entrar en cuestiones demasiado técnicas, que personalmente no me interesa ni entiendo, sino que esta es una conversación entre usuarios. Les cuento que la moto mide 2.27 metros, que tiene un neumático 160 adelante, 180 atrás. Del tipo Dunlop Harley-Davidson de la serie radial. El tanque de combustible es de 11.81 litros. Y tiene una capacidad de aceite con filtro de 4.5 litros. Pesa la moto más o menos unos 220, 225 kilos. Bueno, la serie radial está dicha, 1.252 centímetros cúbicos. Tiene mucha tecnología, tiene una pantalla LED de 4 pulgadas con velocímetro, marcha engranada, cuenta kilómetros, nivel de combustible, reloj horario, cuenta kilómetros parcial, temperatura ambiente, alerta de baja temperatura, alerta de bajada de caballete lateral, alerta de vuelco, indicación de velocidad de crucero, autonomía, tacómetro, compatibilidad Bluetooth para vinculación con el teléfono móvil para acceder a llamada, música. Y navegación. También tiene reconocimiento de voz según el teléfono, teléfono mano libre mediante Bluetooth. Tiene conectividad en USB y USB-C, que es lo que se está usando ahora. En fin, la pantalla también informa sobre la temperatura del aire, la presión de aceite, la temperatura del motor, el voltaje de la batería, la temperatura ambiente, etc. Es una moto muy, pero muy mejorada. Y fíjense ustedes que este modelo Sporter trae tres modos de conducción preprogramado. Sport, Road o Rain. Y si uno es un biker muy aventajado, también puede crear su propio modo de manejo. Lo cual no es poco. Dentro de las prestaciones de seguridad, tiene ABS, tiene sistema de control de tracción, tiene sistema de control de deslizamiento por arrastre, sistema de monitoreo de presión de llantas y sistema de frenos antibloqueo mejorado para curvas que se llama CABS. Como lo decíamos, en el mercado norteamericano, no cuesta más de 17 mil dólares en su color más tradicional, el BB Black, o sea, el negro. ¡Gracias! 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 Bueno, dejamos hasta aquí el capítulo del Sporter S. y ahora me voy a preparar un capítulo que no les va a gustar, que tiene que ver con la Harley Davidson X350 y la Harley Davidson X500. ¿Qué es eso? se preguntarán algunos en la moto que recientemente Harley Davidson acaba de lanzar para el mercado de China. ¿Qué es lo que reci Halloween? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ữa 1 2 1 1 3 2 1 2